...y estamos con los chicos de la Fiesta Provincial de la Juventud. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, comentanos un poco de qué se trata el puesto que han traído hoy a este Ramírez Feste. La verdad que muy agradecido porque no pensamos que íbamos a tener tanta gente, ¿no? Y sí, estamos ofreciendo superpanchos, superpanchos especiales, que lo estamos haciendo con panceta con huevo y con todos los aderezos, con papas pay y también las bandejitas de noguet de pollo, que vendrían a ser más conocidos como las patitas de pollo. Las patitas rebosadas. Sí, exactamente, así es. Y la verdad que está saliendo muy bien, se está trabajando muy lindo y la verdad que muy agradecidos. Qué buena oportunidad, Diego, como para recaudar fondos. Sabemos que está todo muy difícil. Ustedes ya en este año pensando ya en la fiesta de la juventud que se va a venir en el 2023. Sí, sí, la verdad que sí. Y esto nos viene muy bien a nosotros para recaudar los fondos. Para noviembre, así que bueno, agradecido con la gente que está apoyando el stand este. Y también agradecerle al municipio que nos dio el espacio para poder estar ahí y recaudar fondos. Muy importante, me decías fuera de cámara, el espacio es cedido gratuitamente en el caso de las comidas. Sí, sí, es sin costo el espacio que nos cedió el municipio. Una buena oportunidad, el espacio es sin costo. La gente no paga entrada, entonces tiene que comer de alguna manera y gastar también. Eso está bueno. Totalmente, la verdad que sí, nos ofrecieron, nos dijeron que nosotros podíamos vender o elegir los menús que se vendían. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo diferente para que llame la atención, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció y la verdad que sí, está saliendo muy bien. Y como decía Miguel, que es el presidente de la fiesta, muy agradecidos con la gente que está colaborando con la fiesta de la juventud. Y bueno, se ven unos super panchos potentes, te digo. Sí, la verdad que muy ricos, así que lo van a tener que probar. Bueno, contame un poco el grupo de trabajo, ¿cuánta gente está colaborando con ustedes, trabajando? La verdad que sí, mirá, hace una semana nos volvimos a juntar, donde se hizo una de las primeras reuniones. Y también mucha de la gente que está acá es nueva. Así que, bueno, también pedirles a eso, a la gente que participe cuando se los invita a las reuniones de la fiesta, a participar, a colaborar. Es muy importante la presencia y la asistencia de la gente, el que colabore la gente, porque como decíamos también, esta es una fiesta del pueblo, la fiesta de la juventud también es una fiesta del pueblo. Entonces está buenísimo que puedan colaborar todos y participar. Bueno, ya comenzando, bueno, hubo un nuevo mandato como presidente y me imagino ya de cara, pensando lo que va a ser este año. Sí, sí, la verdad que sí. Ya, sí, mandato ya sería como el quinto año ya de presidente. Reelecto de reelecto. Sí, 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 la verdad que sí. Agradecido con la comisión también que siempre vuelven a confiar en uno. Así que, bueno, a ponerles fichas para noviembre. Y, bueno, como dijo Lina, invitar a toda la gente que quiera sumarse a la comisión, que a nosotros es muy importante. Esta fiesta no es de nosotros, sino que es de todos. Entre todos hacemos la fiesta y hay que defender lo que es de la ciudad. Así que invitamos a todos a que se sumen a apoyar y a participar de esta hermosa fiesta que tenemos en noviembre también. Que nos estaremos viendo en noviembre. Bueno, muchas gracias, chicos. Que sigan ustedes. Gracias. Bueno, aquí seguimos un poco. Vamos a ver. Miren, yo les quiero mostrar, chicos, cómo está repleto de gente en el patio gastronómico. Gente que está disfrutando, gente que está sentada allá comiendo. La verdad que es impresionante la cantidad de gente que está llegando, la gente que está disfrutando. Este Ramírez festeja. Y, bueno, a ver, vamos a preguntar por acá. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, amigos de Crespo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Disfrutando de la noche? Disfrutando de la noche. ¿Qué has probado? Acá con los chicos es la fiesta de la juventud. La verdad que es muy rica la comida. Muy rica. La noche calurosa, pero bueno, lindo estar afuera, al aire libre. Sí, la verdad que sí. La verdad que esperando el show de la contra y, bueno, disfrutando un poco acá la gente que hay, mucha gente. ¿Cómo has visto la fiesta este año? ¿Han venido otros años o es la primera vez? Sí, he venido. La verdad que mucha organización. La verdad que está lindo. Mucha variedad los puestos. La verdad que, bueno, más allá de la variedad, buenos precios, buena atención. Importante, ¿no? Muy, muy importante. Y, no, el clima también ayuda muchísimo también. Bueno, que sigan disfrutando. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde aquí, desde el puesto gastronómico del Ramírez Festeja, volvemos con ustedes al piso. Muy bien.